Las pilas Que aquí voy a mencionar Con miles de sacrificios Jorge cruzó la frontera Quería dejar la pobreza Calla en su rancho Villera Jorge Alcana es un hombre Quien encabeza el corrido El Mimichuche y el Chaco Y el Chalino sus amigos Jorge cruzó la frontera Él arriesgando su vida Quería salir adelante Aunque perdiera la vida Ya con el paso del tiempo Con el trajo a sus hermanos Porque Gustavo y René También la migra burlaron Pero un día les avisaron De la muerte de su padre Jorge y José regresaron A Don Julián se juntaron Una vez más en el norte Los hermanos se encontraron Ellos son buenos amigos Y a todos brindan su mano Como todo nichoacano Porque también tiene historia Pero a nadie le presume Él sabe gozar la vida Tus hermanos de Alcaraz Nacidos allá en las filas Como son buenos amigos Aquí les vine a cantar Con botellas de Bucana O con cerveza bien fría Con sus amigos disfrutan Sea de noche o de día O con cerveza bien fría Con sus amigos disfrutan Y a todos ¿Vale?